Cerca de un mes duró la angustia de la familia de un médico caleño que por poco pierde la batalla contra el COVID-19. Carlos Aponte, buenas tardes y cuéntenos de qué se trata esta historia. Hola, qué tal, buenas tardes, así es, pues mire, se trata de la historia de un médico caleño que se llama Ferney Cano. Fue diagnosticado con COVID-19, pasó varios días en cuidados intensivos, las posibilidades de vida que le daban los médicos era de un 1%. Hoy los familiares lo esperan con los brazos abiertos. Ferney Cano tiene 34 años, es la alegría de su familia, es médico hace 10, no tiene enfermedades de base y contrajo el COVID-19 mientras realizaba su trabajo. El 17 de mayo ingresó a la clínica y en menos de 24 horas ya estaba entubado en la unidad de cuidados intensivos con un pronóstico complejo. Él estaba en su ejercicio de su profesión, bueno, empezó a tener síntomas, lo sospechó, él se venía cuidando, hacía todo el protocolo en casa, cuidando a sus padres que es con los que él vive. Y empezaron los síntomas y él acudió, pidió que lo atendieran y ya ese fue el último día que lo vimos. Su familia dice que nunca desfalleció, siempre tuvieron la fe intacta. La oración fue la única arma que hubo en sus corazones para acompañar a David, como es conocido cariñosamente. Dicen que era la manera de enviarle un mensaje de aliento. Se afectaron sus pulmones, luego sus riñones, luego su corazón y luego su hígado. Entonces ya cuando todos los órganos empiezan a fallar, uno sabe que está cerca la muerte. La fe de nosotros nunca flaqueó, siempre estuvo, siempre la esperanza estaba viva de que él iba a regresar a casa. John Alex Cano, el jugador de fútbol profesional y hermano de Ferney, dice que esta situación ayudó para fortalecer los lazos familiares. Y cuando él se despierta después de estar en este coma inducido, pues es lo primero que cuenta que es un renacer para él, que es una oportunidad que Dios le ha dado y que no quiere desaprovechar. Los familiares de Ferney Cano le hacen un llamado a la ciudadanía para que entiendan que el COVID-19 es una realidad que cuando toca la puerta de los hogares genera situaciones dramáticas como las que tuvieron que pasar en esta familia. Yo me despido entonces desde aquí, desde el norte de la capital del Valle. Siguen ustedes conectados con más información porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias.